El gran final de la telenovela Mañana es para siempre y como es ya una costumbre en el show de Cristina, hoy les traigo en exclusiva a sus protagonistas. Directamente desde los escenarios de esta exitosísima telenovela, esta noche nos visitan los actores que se han robado el corazón de todo el mundo con sus historias de amor, de odio, sus intrigas, sus pasiones, sus traiciones, venganzas y asesinatos, innumerables asesinatos. Y no los hago esperar más, vamos a dar la bienvenida al actor que ha puesto a suspirar a legiones y legiones de mujeres. A ver, suspiro colectivo. Con sus recias actuaciones en telenovelas como Esmeralda, La Usurpadora, Amor Real, Alborada y Pasión, por mencionar solo algunas, en Mañana es para siempre dio vida a los personajes de Eduardo Juárez y de Franco Santoro. Un fuertísimo aplauso para recibir a Fernando Colunda. Hijo, bienvenido a tu casa. Gracias, por favor. Ok. ¡Me cuesta, me quiero! ¡Griten, griten! ¿Tú te das cuenta que este es tu momento? Pues mira, yo creo que es un momento más de los momentos que la vida y Dios me han regalado. Es un momento más, es una telenovela esta, la que acabo de vivir, que bueno, pues fue un riesgo. Fue un riesgo salir de las novelas de época para regresar. Tres seguidas novelas de época. Ajá, y esta, bueno, terminé Pasión y casi, casi la empecé a grabar luego, luego, entonces era, pues era un reto, ¿no? Era un reto regresar a las telenovelas actuales y además con una producción nueva, ¿no? Que sabemos que son buenas producciones, pero no sabes, no sabes, después de tanto tiempo que ya te acostumbraste a cosas, ¿cómo te vas a enfrentar al nuevo ambiente? Y no, me adoptaron muy bien. ¿Cómo tú haces para tomar una decisión de ese tamaño que igual que te salió tan bien, te puede salir mal? Terriblemente mal. Fue muy difícil, la verdad es que no por dejar las telenovelas de época, creo que las telenovelas de época me dieron cosas interesantes. Entonces, tenía que haber un cambio, pero en ese cambio, bueno, tiene que haber un libreto y tiene que conjuntarse un montón de situaciones muy complicadas. Además, yo había pensado que terminando Pasión me iba a dar un espíritu. A mí, que ese hombre. 320 capítulos tenían en México que son de media hora, ¿correcto? Esto fue más largo que La Esperanza de un Pobre. Tenían de este tamaño de personajes, todos los personajes o por lo menos cuatro personajes tenían dos nombres. Esa es novela muy compleja, sí. Tuve que estudiar mucho, mucho para entender una cosa que, aunque uno esté viendo la televisión y paseando, yo, por ejemplo, no puedo seguir una novela como yo sé que tú no puedes seguir una novela porque estás trabajando. Para nosotros fue igual, ¿eh? Para nosotros la preparación fue igual, muy compleja, muy compleja porque era enfrentarse a una telenovela que tenía muchísimos recovecos, que además hay que destacar que el trabajo que hizo, bueno, que hizo todo el equipo, obviamente, pues el trabajo que hizo Carrie Fager, que es la escritora, fue muy interesante porque le dio una lógica a la historia, le buscó todas esas explicaciones que de momento las sentí inconclusas y además le dio, que creo que es muy bonito, le dio a cada personaje una historia redonda, lo cual difícilmente pasa. Siempre como que los protagonistas tienen esa historia redonda y los demás personajes van cerrando de acuerdo a la vida del protagonista. No tienen un final por ellos mismos y en este caso, ¿no? Era una novela compleja donde se entrelazaban todas las vidas de todos en el mismo núcleo y a la vez iban terminando por ellas mismas. Esta novela es como una versión moderna de pura sangre, que era una novela colombiana. Tú viste la original, la estudiaste. Vaya, porque tú eres el tipo de persona que se aprende sus diálogos y los de todos los vecinos. Por lo que se fue. Yo nunca he visto a nadie más, más cómico y más perfeccionista, que es una combinación extraña en una persona como tú. ¿Por qué? Porque no es usual que una persona sea como eres tú, de simpático, de loco, de bromista y encima perfeccionista a un nivel que no se espera. Tengo una de las chicas que me estaba diciendo, pero imagínate cuando me decían mis líneas a mí. Bueno, amo mi trabajo, esa es la verdad. Y además creo que en este caso, bueno, Nicandro es del estilo como soy yo. Es una gente muy puntillosa. Y Karin y Ceriga son gente que siempre le están buscando más y están tratando que eso es algo que te motiva mucho cuando empiezas a trabajar con un equipo nuevo. Porque yo, a hacerte un paréntesis, a Nicandro lo conozco, pues creo casi desde que entré a Televisa. No habíamos trabajado, pero teníamos una relación. De momento andábamos en la moto, pues nos conocíamos, teníamos una amistad y nunca habíamos trabajado. Entonces, lo que sí te quiero decir es que al llegar a esto es muy padre escuchar que el productor y la escritora y la producción digan, tenemos que hacer lo imposible porque la gente vea un trabajo de calidad. Y todo el tiempo lo están repitiendo. Entonces, ves que viene el libreto y lo vuelven a ver y le vuelven a buscar. Entonces, yo estaba encantado porque eso es lo que a mí me gusta justamente. ¿Ya Lucero estaba como villana cuando tú firmaste? No. No, de hecho, creo que fui de los primeros que llamó Nic. Es bien interesante eso de Lucero como villana y que haga historia con el personaje que hizo. Tú y Lucero han trabajado juntos antes. ¿Cómo te sentiste de verla haciendo un papel tan diferente? Porque ella es igual que tú. Lo platicamos antes, tuvimos una plática porque obviamente empieza lo que decimos un proceso tardado, complicado, el empezar a considerar una novela de este tipo. Además, arriesgada porque no es un melodrama clásico en cuanto a la estructura, sino que tiene todas estas cosas complejas y enredadas que pueden resultar que la gente las ve y diga, qué aburrido estar tratando de descifrar todo esto. Platiqué yo con ella y yo apostaba a que, bueno, que también los dos creo que no nos equivocamos, a que podía ser un personaje que ya le podía sacar mucho provecho porque iba a ser una sorpresa buena para la gente. Además, ella tiene la capacidad de hacerlo. Yo estoy seguro que fue una sorpresa para Nicandro porque no se la imaginaba. Yo creo que... Quemó a sus padres en su casa. Se le fue la mano. Mucho, mucho mala. Era fuerte, el personaje era fuerte. Pero yo creo que sí estaba dentro de la visión que tenía Nic. Creo que los personajes tenían características de cada uno importantes. Cuéntame con Capetillo y cuéntame porque tú nunca habías trabajado con este Capetillo. No. Con su hermano Eduardo, sí, que está haciendo una novela aquí en Miami, así que supongo que van a ver, sí. En algún momento. Yes. Fue muy curioso. En este mundo de aumento de la televisión pareciera que todos ya trabajamos con todos. O en el caso mío, que bueno, pues ya tengo unos cuantos años ahí adentro, sí. Y en esta telenovela me tocó trabajar con mucha gente que conocía yo, pero que además de tener a lo mejor cierta cercanía y nunca habíamos trabajado. Entonces fue una cosa muy satisfactoria para mí. ¿Con Rogelio? Con Rogelio Guerra, con el mismo Roberto Palazuelos que nos conocemos de toda la vida y que pues nos llevamos y nos reímos y cada vez que nos vemos nunca habíamos coincidido en un trabajo. El mismo Capetillo que, bueno, es un matador y es un gran matador y es un buen tipo y es de la familia, además de un amigo mío y nunca habíamos trabajado. Rogelio, que como lo acabas de decir, además es un figurón de esto, ¿no? Es un honor trabajar. Y el señor es además un señor que es bromista y se la pasa haciendo chistes y muy divertido. Entonces creo que hice un trabajo muy agradable internamente para mí en cuanto a la convivencia con mis compañeros. ¿Y qué tal tu protagonista? Esa fue su primera vez en Televisa. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Te sentías química? Sí, yo me la pasé bien. Creo que nos divertimos. Ya vieron, hay algunas cosas en los bloopers. Bien, yo disfruto el trabajo. La verdad es que disfruto el trabajo y cuando llega una actriz que tiene ganas de hacer las cosas bien y con hambre de crecer y de hacernos crecer a todos, bueno, pues yo no lo puedo agradecer más que tratando de poner lo mejor de mí. ¿Ustedes se conocían de antes? No, tampoco. 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 Así que esto fue como la novela de las sorpresas. Así es. Dice que tuviste unos cuantos romances que lo vamos a investigar todos. Hasta de niño, fuiste un niño muy precoz. En esa novela acabaste, tuviste muchos romances. Bueno, y los que no se vieron también. ¿De verdad? Los que fue dejando Nick fuera. Las escenas que yo vi hoy por la mañana haciendo mi tarea estaban en fotos en la revista. Ah, yo dije estaban en... Estaban muy buenas. Con Silvia, estaban muy calientes, hermanito. Pues sí, ¿ya qué? Ya que hay que hacerlo, vamos a sacrificar. ¿Alguien lo tenía que hacer? Sí, verdad. Sí, verdad que sí. No, hicimos muy buenas escenas con todo el respeto, con todo el profesionalismo. Muy buenas escenas. La verdad es que creo que eso es lo que da la armonía del buen trabajo. La confianza, ¿no? De decir, pues de momento nos tenemos que meter a una alberca, o nos tenemos que meter a una playa, o nos tenemos que meter, pues la verdad, cortos de ropa. Solamente así, ¿no? Y disfrutándolo, pues ya qué. No, pero sí, ya qué. Ok. Lo último que te quiero preguntar en este segmento, que vamos a estar juntos un par de horas. El sueño mayor tuyo es casarte. Pronto tener dos hijos, no más, no menos. No más, no menos. Bueno, dijiste en una entrevista que yo me leí esta mañana, ¿y desde cuándo tu sueño mayor es casarte, tener dos hijos? No, es que eso es otra cosa que yo te quiero decir. He leído en los últimos tiempos, y bueno, qué bueno que me lo preguntaste. Te estás embarazado. No, me hago rico, ojalá estuviera embarazado, yo me hubiera hecho rico, estuviera embarazado. No, fíjate que en los últimos tiempos, y sí lo quiero decir, he leído no menos de unas diez revistas. Quiero decirles que por lo menos unos cuatro meses antes de que yo terminara la telenovela, yo no he dado entrevistas a nadie, todo lo que yo leo, pues ahí me entero lo que ahora estoy pensando y lo que digo porque no le he dado entrevistas a nadie. Por ejemplo, por ahí leí que si fui a una locación y hice no sé qué cosas, y de veras estoy sorprendido. Creo que entre menos entrevistas doy, más escriben de mí, yo no entiendo qué pasa. Entonces, no, yo no he dicho eso. Fue una, yo creo que cada quien interpreta las cosas a donde las quiere llevar. Tú sabes que mi sueño de vida es, pues, el de todos, el ser una persona que trascienda, que tenga familia. Pero yo no estoy corriendo atrás de eso, ni digo, si no lo tengo mañana me muero, ni ya lo volví mi prioridad número uno, ¿no? Creo que lo han llevado para allá porque han querido, o a lo mejor porque no tiene nada más que decir de mí. ¿Por qué tú, tú tienes como una relación de amor, odio en general con los medios? No, yo tengo una muy, mira, con los medios que son respetuosos y que hemos encontrado ese camino del respeto y la cordialidad, creo que con eso es la relación de amor. El que se acerca y me pregunta y me dice, buenas tardes, oye, quiero saber esto, nunca se lo he negado, siempre se lo he contestado. El medio, obviamente, que casi, casi te hace manita de porco y te dice que si no cooperas con el chismecito que quiere hacer o si no le avisas dónde vas a estar para que te tomen la fotito. Pero te lo dicen así, tan descarada y abiertamente. Sí, sí te dicen que no les, es que, bueno, muchos agarran el teléfono y dicen, voy a tal lado y sacan unas fotos, ¿no? No es lo mío. Entonces, yo entiendo que cuando a esa gente no le doy una entrevista, bueno, pues escriben un montón de cosas, no sé si esperando que yo les hable y les reclame o les diga que por qué inventan eso, a mí me da igual. Creo que la gente sabe quién es uno, la gente tiene ese feeling que no se deja engañar y yo creo que, pues, basura es basura, ¿no? Para cerrar el segmento, yo tengo el honor de conocer a tu mamá y a tu papá. Entonces, yo me acuerdo cuando tú ya tenías 32 años por ahí. Hace muchísimo eso. Yo no digo la edad de nadie aquí. Yo me acuerdo que tú me decías, yo vivo en la casa con mis padres porque ellos no me estorban y yo no les estorbo. Afortunado. Ellos me enseñaron a mí a respetar la privacidad y me enseñaron a mí cómo ser un caballero. Y nada ha cambiado en tu vida ahora que en vez de 32 tienes 33. 32, pero de carrera, ¿eh? Lo que pasa es que nada más digo que 20. ¿Desde cuándo tú hablas de la edad? A mí siempre me ha dado igual, es otra cosa que yo digo. Eso porque tú sabes que estás buenísimo, porque si estuviera feo el panzón. No, mentiroso. Si tuviera que meter la panza, no lo decía. Bueno, es que uno tiene que crecer. Uno tiene que crecer y se tiene que adaptar a lo que viene. Yo creo que tratar de decir siempre voy a tener 30 años o 20 años, pues es tratar de... ¿Te imaginas qué aburrido sería? ...de lavarse la cabeza, ¿no? Y negar lo que uno ha hecho. Yo creo que no, yo no lo estoy viviendo bien y lo he vivido bien. Lo de mis padres, mira, soy una gente afortunada, como siempre he dicho, con altas y bajas, pero que, pues no nos estorbamos. Creo que somos compañeros en la vida. Les debo la vida. No tengo por qué huir y no tengo por qué correr. Mucha gente me lo ha cuestionado. Oye, pero tú viajas hasta el perico, ¿no? Le digo, pues mientras que el perico quiere viajar conmigo, pues yo ahí voy a estar, ¿no? La próxima contesta le dije a ti que te importa, ya quisieras tú un perico como el mío. Si de por sí contesto bien y ya ves todo lo que dicen. No sé qué increíble. Que soy un condenarín, pero bueno. Bueno, vamos a averiguar en este show qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad. Y afortunadamente todos tus compañeros dijeron cosas en la pre-entrevista que te van a encantar. Así que te salvaste. Uno de los actores que esta noche nos visita se va a lanzar muy pronto al ruedo de la política. ¿Ustedes se imaginan quién podrá ser? ¿Colunga para presidente? Para que voten por ti. Y enseguida el actor que realizó el papel de Arribal nos va a confesar las tragedias que tuvo que enfrentar en la vida real mientras grababa la telenovela. Regresamos con Guillermo Capetillo. Hoy en exclusiva los protagonistas de mañana es para siempre. Y a mi lado, Fernando Colunga. Un aplauso para Fernando Colunga, por favor. Saludo para hoy. Este galán causa gritos histéricos entre las mujeres. Yo tenía un problema porque en todos los lugares donde yo iba me decían, Cristina, por favor, cuando venga Colunga dímelo para faltar al trabajo. ¿Ustedes se imaginan el lío en que yo me hubiera metido? Yo a nadie le dije que era hoy. Mi próximo invitado me encanta a mí. Es un actor que saltó a la fama hace 30 años con la mundialmente famosa telenovela Los Ricos También Lloran. Para seguir después con éxitos tan sonados como Colorina, La Fiera y Rosa Salvaje, entre otras. En Mañana es para siempre su personaje de Aníbal Elizalde. Era de un hombre ambicioso, pero con un gran sentido de la familia. Démosle una fuerte bienvenida por primera vez en el show de Cristina al matador y primer actor Guillermo Capetillo. Adelante, Guillermo. Señoras y señores, señoras y señores, ¿qué tal te parece la recibida? Maravillosa, muchas gracias. Muy amables. ¿Tú eres penoso y tímido? Un poco nervioso estoy de haber venido por primera vez aquí. ¿De verdad? Sí. No, pero sé que somos buena gente. No, yo lo sé. Te juro, te juro. Pregúntale a Fernando. Sí. Y además he visto muchas veces tu programa y me ha encantado. Thank you. Así es que estoy muy agradecido de estar aquí. ¿Por qué tú llevas tanto tiempo apartado de las novelas? Me tomó cinco años hacer este proyecto porque, en primer lugar, no me llamaron para muchas cosas y lo poco que me llamaron fue para esto, que me pareció un proyecto extraordinario. En un principio, cuando Nicandro me dijo que se trataba de un cambio de imagen de lo que yo había hecho siempre en televisión, que era el protagónico generalmente con una misma línea. Pero aquí le dijiste a mi productora, ¿yo hacía de bueno y de bobo? Más o menos. Eso era lo que era el personaje protagónico, que siempre le pasaba todo en sus narices, nunca se daba cuenta. Wow. Y entonces tenía que esperar a ser bobo hasta el final para que se diera cuenta de todo lo que le pasó siempre. Entonces, en este caso, cuando me platica de Aníbal Elizalde, pues me pareció un gran reto, me pareció un gran proyecto. Cuando me entero del elenco, de la historia, de todo lo demás, pues realmente lo consideré como la gran oportunidad de mi vida. ¿Te gustó mucho hacer algo diferente como esto? Se lo dije a tu productora, sin lugar a dudas para mí, actualmente es lo más importante que he hecho en mi vida. ¿Y te gustaría hacer más proyectos como este? Me encantaría darle un seguimiento a esta línea, que me dio oportunidad de demostrar que puedo aprender a actuar. ¿Por qué dices eso? Siempre la hace de galán, medio bobo. Y luego es torero, no es actor. Y en la plaza me dicen que soy actor, que no soy torero. Qué interesante, eso nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, en ningún lado les gusta nada. Entonces, es un trabajo para mí convencer con mi trabajo, con el talento de lo que pueda yo desarrollar, en este caso, actoralmente. Me parece mucho más interesante hacer personajes de esta línea que seguir con el personaje que tenía esas características, que ya estaba acostumbrada la gente. Ahora, de pronto, por ahí alguno se sorprendió, porque dijo, bueno, este bobo ya no es tan bobo. Toda su vida fingió. Toda su vida me dio, o cambió, o lo que haya sido, pero Aníbal me dio la oportunidad de tener matices y cosas muy diferentes a otras actuaciones. Entonces, por eso digo que me encantaría seguir por esta línea. Tu padre en esta novela fue Rogelio. Así es. Tu padre en la novela, tu primera novela hace 30 años fue Rogelio. Y fue mi padre Rogelio, los ricos también lloran. Y en un doble personaje que yo hago, aunque es para recuerdos de arreglo de la historia, que es Jerónimo Elizalde, yo soy su papá. En esta misma novela. Eso está como casi incestuoso. Fui papá de él y él fue papá mío dos veces. Es una cuestión... En los ricos también lloran. Y me parece algo muy sui generis, ¿no? Verónica fue tu mamá, y después, en Rosa Salvaje, fue tu mujer. Así es. Todos tus compañeros dijeron que en esta novela que había tanto trabajo, que eran, yo creo que eran, dijimos, 320 capítulos, tú te enfermaste, agarraste una bacteria que te afectó tus movimientos motores, no podías caminar bien, te sentías muy mal. Tu papá, que era tu ídolo, falleció. Yo me acuerdo cuando me tocó a mí que mi papá se muriera, que yo le decía, mi amor pirata, yo casi no podía ir a trabajar. Y que tú, con todo lo que te está pasando, tuviste un problema personal en tu relación con tu esposa. Todo te pasó al mismo tiempo. Así es. Y que tú estabas ahí en la novela, al pie del cañón, sin quejarte, trabajando todos los días, como si todo estuviera normal. Y todos dijeron que tú eras un hombre muy, muy fuerte. ¿Te consideras un hombre fuerte? Mira, me, al recordarlo, me mueve. Sí, pero lo que más me mueve es que la fuerza me la dieron ellos. Me la dio el trabajo, me la dio la producción. La terapia de estar trabajando y de tener tanto cariño en los compañeros, en la producción, el apoyo, en todo lo que era el trabajar, fue... Yo creo que si esto me pasa sin estar trabajando en esta telenovela, entonces hubiera sido gravísimo. En este caso fue una salvación y fue una bendición dentro de las cosas complicadas que te suceden en la vida haber tenido esta crisis en estas circunstancias. Sobre todo cuando eran las circunstancias de salud que muchas veces no pude ir a trabajar y que la producción me apoyó, los compañeros lo entendieron. Todo el mundo me dio un apoyo y un cariño que se los agradeceré toda la vida y que me sirvió para salir adelante mucho más fácil que si no hubiera pasado así. Así es que la fuerza se las debo a ellos y a toda la producción. ¿Ya te sientes bien? Ya. ¿Ya estás bien? Bendito a Dios ya. ¿Qué me dijiste ahora? Que bendito a Dios ya estoy bien. Eso de sentirte mal después de... Tú eres torero. O sea, no estar en completo dominio de tu físico, de tu instrumento, debe haber sido algo muy nuevo y muy raro para ti. Muy difícil, sí. Pero también tengo mis notas que tú no te gustaría que si tú, cuando tú tengas un hijo, porque no dices sí tengo, cuando yo tenga un hijo, que a ti no te gustaría que él fuera torero, que si tú pudieras, tú agarrarías todas las fotos que hay en tu casa, le quitarías todo lo que tiene de torero, le pondrías un palo de golf en la mano a todas las fotos, porque tú has tenido muchos accidentes y no quisieras con un hijo tuyo seguir esa carrera. ¿Por qué? Yo creo que todos los que, si no todos, la mayoría que yo conozco, que son muchos toreros en 33 años que yo soy profesional, sabemos que es algo tan difícil, tan complicado y tan duro, se sufre tanto y se padecen muchas cosas y ya no es ni siquiera el negocio, ya tampoco suceden las cosas que sucedían antes. Cuéntame eso, eso es bien importante, que no es el negocio igual. Dice que cuando tu papá hacía esto como negocio, que se ganaba mucha plata, que tu papá era un héroe. Mi padre era un héroe, verdaderamente es un semidios, se ganaba muchísimo dinero, pues veías que la profesión más importante en el mundo no había otra más que esa. Y si era la que te enseñaban y la que naturalmente aprendías por la genética, pues no hubo de otra más que decir torero. Pero actualmente todo ha cambiado y además la profesión no ha cambiado nunca, esa siempre ha sido muy dura, muy difícil, de mucho dolor y yo creo que a nadie se lo desearía, no nomás a un hijo. Si tú hubieras jugado golf, tú hubieras puesto a sufrir a Tiger Woods. Porque donde tú pones el ojo, no me lo digas porque me va a dar más coraje. Mira lo bien que estás haciendo, lo de la actuación y donde pones el ojo pones la bala y te voy a ver aquí muchas veces, aunque esta sea la primera, porque lo sé. Tengo mi pedacito de psíquica. Te lo voy a agradecer muchísimo. No, y ojalá que sean con papeles que te encantan. Y algún día me encantaría ver trabajar con tu hermano. Nos encantaría a nosotros también, pero a veces como... Se lo comentaré. All right. No se vayan, no se muevan, porque esto se va a poner todavía mejor. Al regresar, Camilo, que es uno de los villanos de Mañana es para siempre, nos va a decir qué se siente cuando uno pasa de violador a ser violado. Y Liliana Elizalde, su hermana en la trama, nos cuenta cómo para ella la vagina no tiene secretos. Sí, así como lo oyeron, regresamos con Roberto Palazuelos y Dominica Paleta. Buenas noches de Amigos, de Exclusivas, en el show de Cristina, y me acompañan dos grandes actores, Fernando Columbo y Guillermo Capetillo. Y ahora quiero traer a otros dos miembros de la familia Elizalde. En la trama de Mañana es para siempre, vamos a recibir con un fuerte aplauso a los actores Dominica Paleta y Roberto Palazuelos. Vamos adelante. Bienvenidos. Bienvenidos. Estamos en maquillaje. Estamos en maquillaje. Otra vez oficialmente. Bienvenidos. Roberto, son tan masoquistas que cuando dije violador todas gritaron. Todas gritaron, yo quiero. Muchas gracias por ese recibimiento, muchas gracias. No entiendo estas cosas. En la vida real no me violó a nadie. ¿Estás feliz en tu matrimonio? Pues ya voy para cinco, seis años ya, Cristina. ¿Y el niño qué edad tiene ya? El niño es una amenaza, ya va a cumplir cinco, Robertito. El primero de diciembre cumple cinco. ¿Tú estabas tan feliz con ese niño que parecía el que había parido eras tú y no tu mujer? No, es una cosa impresionante. Yo creo que es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Es maravilloso. Así es. Antes de ir contigo te quiero decir una cosa. Fernando me dijo fuera de cámara, ¿tú te imaginas a este que está estudiando Derecho de Político? ¿Qué nos espera? Digo, mucha diversión. Claro. No, fíjate que en México la política está muy mal porque los políticos han tomado esta manera de llegar a servirse con la política en vez de servir con la política. Entonces, pues a mí me da mucha desesperación no poder estar dentro de eso para tratar de cambiar. Entonces, me estoy preparando porque sí quiero gobernar un municipio. Es el municipio más joven de mi país porque es un municipio que acaba de nacer que es Tulum y me estoy preparando. En un año y medio ya soy licenciado en Derecho y voy a buscar el tercer mandato de la presidencia municipal a ver cómo me va. Espero que me apoyen desde aquí de Miami. pero esto no puede votar. Así es. A Colunga se la voy a dar del jefe de la policía porque está atornado. Y al matador como para qué les gusta que le demos. O sea, si eres medio violador ya ves que le demos. No, qué pasó, qué pasó. Cuando tú viniste aquí una de las últimas veces hace muchos, muchos años fuiste una de las personas más generosas que han venido a este programa en 20 años que llevamos en el aire. Te sentaste en la silla al lado mío, me cogiste la mano y me dijiste Cristina, yo me voy a un centro de rehabilitación de las drogas. Así es. Los actores no hablamos de esto. Pero yo me la he visto tan mal, la he pasado tan mal que quiero que la gente se alerte, la gente joven de esto. Y te confesaste como si Cristina fuera un cura viejo y me contaste todo. Así es. Y fíjate que ahora ya tenemos nuestro propio centro de rehabilitación que es sin costo, es para ayudar a la gente nada más. Lo abrí con el gobierno de Quintana Roo con la ex primera dama. Se llama Sasilve que quiere decir camino claro y está en la laguna de Bacalar. Y hasta ahorita ya hemos ayudado, pues ya van más de 400 jóvenes y gente mayor también que hemos ayudado en contra del alcoholismo, de las drogas y todo eso. Yo pienso que pues es un mal ahorita que está terrible, mucho más fuerte que nunca en nuestro país y pues que hay que atacarlo. Ok, hablemos de vaginas. Ay, ay mamá chula. Los monólogos de la vagina. Tú estás de gira hace cuánto con los monólogos de la vagina. Pues terminando la novela empecé a hacer una gira por el interior de la república. Es una obra que llevo haciendo ya poco más de cinco años. ¿En qué consiste esa obra? Porque todo el mundo oye los monólogos de la vagina y se piensan que es strippers, como algo de relajo, no es. Es una obra muy... No, es una vagina con personalidad propia y que... Y que habla y todo y fuma. Y escoge su propia ropa. A ver... Come, devora, que fantasioso viene el muchacho. Tiene el alma negra. Fíjate que te digo. Te recuerdo que ya tú estás retirado de mujeriego. Sí, bueno. Pero, 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 ¿qué tiene que ver eso con que la vagina hable o no, Cristina? Pues es una obra que a mí me ha dejado mucho, muchas experiencias muy buenas. di funciones, pues, embarazada, no embarazada, no sé, ha sido como parte de mi vida en estos últimos cinco años y ahora estamos haciendo una gira por el interior de la República. Tú tienes dos niñas. Yo tengo dos hijas. Dos angelitas. Cuéntame de el papel que hiciste en esta novela donde no eras tan mala, tan villana. en esta era muy buena. Dice que la gente por la calle te decía... Sí, la gente me decía ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes qué? Fue un personaje que yo agradecí mucho porque ya me estaba resignando a que siempre me hablaran para ser la villana, la tercera en discordia y si no, bueno, la loca drogadicta. Hice varias cosas así, ¿no? Como que muy intensa, muy... Y me gusta, me gusta, pero también creo que tengo otra faceta en la que puedes como explorar, ¿no? dentro de ti y fue un personaje como muy querido por la gente. ¿Qué pasó cuando este señor aquí te trató de cargar? Nada. Pero si tú... ¿Tú no estás gruesa? No. ¿Una varita de nardo? ¿Entonces? Pedimos una escalera para bajarla de... No es cierto. Pedimos que pedir una escalera para bajarla y se quedó a la doctora a dar una luz y se le pasó la barra de la vida. ¿Por qué me preguntan eso? Porque es que un día... ¿Tú te acuerdas que me tenías que cargar? Bueno, es que me drogaba el doctor entonces estaba así desguanzada y un día estaba toda amarrada llegaban Silvia y Fernando y Fernando me dice te pones acá te pones en la orillita de la cama ¿no? Para que entonces todo así como con peso muerto yo te levanto y te llevo pero después como por cuestiones de la luz o de no sé me pusieron como en medio de la cama entonces el pobre... Amarraron la varita de nardo en medio de la cama. Y entonces Fer se sube en la cama me desamarra y empieza pues esto es poco ¿no? Yo dije si desayunó pero que le pregunten también a Alex Ruiz ¿pero qué? Alex Ruiz también me tuvo que sacar de un coche es que Cristina es bien difícil porque cuando... Porque si pesa la niña si tiene su musculatura no porque es que es distinto cuando como que te dejas cargar a cuando te tienen que sacar este desmayada y ¿no? ¿Por qué tú le dijiste a mi productora que Capetillo era muy serio? Ay ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, porque me preguntaban quiénes son los más chistosos quiénes son los más serios porque es un hombre muy tranquilo Eso parece me tocaba compartir este camino con él es una amenaza hombre llega y se hace es mosca muerta todo se hace Capetillo es así calladito pero no va a ser La amenaza es él La amenaza ha sido él entre todos ¿Quién es la amenaza? Sí, sí, sí El Capetillo pone corridos en el sur Por eso le dice al niño que no vea lo que hace La amenaza es cuál? Por favor escriban al show de Cristina y a univision.com y díganme cuál es la amenaza de verdad Mañana es para siempre tuvo situaciones reales como las que les ocurren a muchas personas por ejemplo una mujer a la que su marido no la toca a pesar de ser joven y bonita como le sucedió a Priscila Alvear y al regresar la actriz que realizó el personaje nos dice qué hubiera hecho ella en esa situación Regresamos con Arlés Terán Esta noche nos acompañan los protagonistas de la telenovela Mañana es para siempre Fernando Colunga Guillermo Capetillo Dominica Paleta Roberto Palenzuelos y mi siguiente invitada Siempre Siempre se ha caracterizado por interpretar guapas villanas sus más recientes roles fueron en La esposa virgen y yo amo a Juan Querendón en Mañana es para siempre realizó el papel de Priscila Alvear demos la bienvenida a la actriz Arlés Terán que la vida sin tu amor ha sido igual te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme lo metimos con el alma que amas y alas para siempre así quédate así quédate así quédate así quédate así quédate aquí quédate aquí quédate aquí quédate ahí cuñado hace mucho que no te veía te veo pálido ve que tal te lo dije o no te lo dije marido te manda saludos Vladimir mala gente ya ves como no se puede hacer nada una mujer así mala gente de lo que te has perdido qué te pasó que no tuviste suerte con el marido bueno pues es que hay maridos que no funcionan igual no son igual todos para todas Priscila tuvo un matrimonio arreglado su marido ni la tocaba ella lo que más ansiaba era tener un hijo y se buscó un semental ¿quién era el semental? ¿Bamba? la novela yo dime de lo que presumes y te diré de lo que carece la novela su mental era Camilo se las c*** a todas le faltó Lucero porque era su madrastra pero ya estaba yo arreglando con el productor y al final ya no se pudo nada nos ganó el aire Cristina qué horror ya estamos entrando ya estamos ahí dice que ese personaje que te hiciste no tiene absolutamente nada que ver contigo sino nada explica por qué su marido la tiene como un accesorio yo jamás permitiría ser el accesorio de nadie qué más te puedo yo decir tampoco es mi personaje en la vida real o sea que quede bien claro que tú no eres impotente hablé de que quería ser actor y por eso actuó algo que no tiene nada que ver conmigo tú tuviste una depresión muy grande por un negocio que pusiste y te fue mal con ese negocio y no te dabas cuenta que estabas deprimida y cuando vieron la novela que tu mamá te llevó al médico te dijo esta muchacha está hiper deprimida y que si no hubiera sido por la novela y el trabajo como dijiste tú no sabes qué hubieras hecho mira yo te voy a decir una cosa siempre me considero una mujer muy fuerte con mucha garra a ti te consta bueno yo he trabajado desde muy chiquilla y soy una mujer muy no puedo estar sola en mi casa sin hacer nada esperando a que me caiga algún trabajo yo siempre estoy haciendo algo entonces bueno todos los actores sabemos que cuando hay épocas que cuando tú estás trabajando pues tienes cuando no trabajas pues no hay entonces de pronto junté mis ahorros pongo un negocio me voy a una ciudad que me encanta amo la Rivera Maya y bueno trato de darme la oportunidad poner un negocio lindo que a mi gusto pues precisamente por eso lo puse este podía podía dejar algo o sea yo estaba contenta y segura de lo que quería hacer desafortunadamente no me fue como yo esperaba pero sola porque además sin ninguna guía quise enfrentar todo esto y no me salió entonces de pronto el no tener el apoyo de alguien o de pronto la guía que alguien te maneje o te diga tal o cual cosa pues sí entré en una depresión tremenda que yo no me había dado cuenta porque como yo siempre soy como una castañuelita entonces de pronto me decían bueno yo no contestaba ya teléfonos yo no le hablaba a nadie yo me quedaba en casa en cama me paraba me bañaba me volvía a meter a la cama comía algo se me olvidaba que no había comido este fue como muy difícil darme cuenta de muchas cosas resolver a larga distancia de pronto Nicandro me llama hago el casting para estar en la novela me aceptan y yo de verdad tenía mucho gusto de tener el trabajo y todo me dijeron te vamos a medicar y no sé qué dije no al rato ya esclavizada no quise porque de pronto he escuchado historias de que se vuelven esclavas de una pastillita para esto otra pastillita para otro entonces la verdad preferí así así me salió muy bien estoy muy bien ahora me siento muy bien el trabajo siempre dignifica con este lenco maravilloso bueno pues ¿cómo te ayudaron ellos a salir del hoyo? pues es que nadie sabía nadie sabía ¿y tú no no confiaste? no porque yo jamás terminé de creerme la que estaba deprimida porque yo siempre he sido pues así como soy la brava no bueno no brava pero sí muy alegre platicadora y este y de pronto sí me retraída estuvo un poco ya no pero ya estoy bien ya se me quitó pues voy a ahorrar para poner otro negocio así me gusta así me gusta bueno de amores estás aquí tengo soltera sin compromiso tranquila y sola tranquila llámenme al 999 4512 que está muy linda ok gracias enseguida volvemos con más de los actores de esta exitosísima telenovela venimos enseguida gracias este programa aquí hemos hablado de depresiones de bacterias de violaciones de vaginas no hablamos de un terremoto que hubo porque tembló cuando estaban haciendo la novela pero se nos ha quedado mucho más en el tintero y a muchos más que entrevistar pero en un solo programa no hay tiempo y esta ha sido una telenovela de grandes personajes y actores de primera Lucero con su perversa Bárbara Greco Silvia Navarro con su Fernanda Elizalde el primer actor Rogelio Guerra que volvió a las telenovelas para ser el poderoso Gonzalo Elizalde padre de todos los Elizaldes aquí presentes y el malvado de Damián Gallardo interpretado por mi amigo Bam Bam Sergio Sendel la lista es interminable y con eso venimos el lunes que viene ustedes ven ya que estoy mayor y se me van las ideas por las orejas espero que hoy todos ustedes la hayan pasado bien que yo no haya hecho a nadie pasar vergüenza con estos amigos aquí presentes Fernando Colunga Guillermo Capetillo El Serio Roberto Pagasuelos El Violador El Violador Dominica Paleta y Arles Terán muchas felicidades a todos por el trabajo tan extraordinario esta novela fue mucho más de lo que todos todo el mundo esperaba que fuera incluyendo a todos los que cambiaron su imagen y se atrevieron a todos en sus casas un besito los veo el lunes que viene con el resto de la novela y no se lo pierdan que va a estar buenísimo a todos en sus casas un besito bye bye señoras y señores lo prometido es deuda la semana pasada tuvimos un super programa con parte de los protagonistas de la exitosísima telenovela Mañana es para siempre Fernando Colunga Guillermo Capetillo Roberto Palazuelos Dominica Paleta y Arles Terán pero por falta de tiempo nos quedaron sin entrevistar otros actores cuyos personajes fueron clave en la trama de la telenovela estamos listos para el relajo mi primer invitado de esta noche realizó el personaje de Santiago Elizalde en Mañana es para siempre Santiago es un pintor es noble es honrado es creyente en el amor y es dominicano demos un fuerte aplauso al actor Carlos de la Mota mi siguiente invitada se ganó de lleno el público cuando interpretó el personaje de Jimena en la telenovela Pasión precisamente al lado de Fernando Colunga y en Mañana es para siempre se enamora de Franco Santoro y casi llegan al altar recibamos con un fuerte aplauso a Erika Astorga interpretado con la trama Marisol del Olmo prepárate porque están tenaces están en su casa ok lo primero que quiero quiero presentarles a todas las personas que tenemos sentadas en la primera fila quiero presentarles también a los papás de la persona que tiene al perro en la cabeza y quiero presentarles al novio de Arlet que está casi más lindo que ella Carlos y Marisol bienvenidos vamos a empezar contigo aunque siempre empezamos con las damas nada más que porque tengo lo del perro aquí que me dio tanta risa decía que cuando él empezó esta novela todo el mundo decía ay la novela de Colunga ay la novela de Lucero hasta que entraste tú con una peluca un poco extraña y entonces decían es la novela de la peluca cuéntame bueno mi personaje entra ya entra tiene tres semanas la novela al aire y entonces todo el mundo hablaba porque esto fue una novela diferente o sea una novela como que tenía mucho ya se comentó aquí una novela de muchos manejos entonces la novela de Lucero que hacía la villana de Colunga y la novela de Lucero y todo el mundo comentaba entonces cuando yo salgo el primer día oye viste la novela de Lucero oye viste la novela de Colunga oye que pasa con la peluca de Carlos de la Mota entonces comentaron eso en varios programas y yo como soy una persona soy dominicano soy del Caribe todo me lo trato de tomar con filosofía y con chiste entonces yo decía no si no era una peluca era un perro muerto que me pusieron entonces afortunadamente después tuve otros cambios también entonces tuve más cambio que la protagonista entonces me siento sumamente feliz porque me cambiaron el pelo tres veces entonces wow está bien y tú estás feliz también yo sí cuéntame de tu experiencia en esta novela fue lo máximo fue única de principio a fin por los compañeros con los que compartí el set por la producción por el productor que yo no tenía el gusto de conocer a Nicandro pero es un tipo con una calidad humana impresionante Cristina que es muy difícil encontrar en este medio tú has hecho ocho telenovelas sí ya no iba a acuerdo pero sí tu personaje no podía quedar embarazada no y grabando la telenovela te enteraste que ibas a tener a tu segundo bebé ¿cómo le cayó eso a Nicandro? se lo voy a preguntar a él mira yo a Nicandro le voy a estar agradecida toda mi vida porque me permitió hacer un cumplir un sueño me permitió poder compaginar dos cosas las dos cosas más hermosas que tengo en la vida que es mi familia y mi trabajo tú tienes dos niños dos niños ahora sí una de nueve años y el chiquitito que ya tiene dos meses me mantuve trabajando hasta los ocho meses de embarazo ¿de qué tamaño tú estabas a los ocho meses de embarazo porque yo era como una casa un edificio mira bendito sea Dios no fue mucha la panza que hice subí nueve kilos entonces eso también ayudó mucho y permitió que que pues pudiera darse esto ¿no? tu marido Rubén Zamora también es actor ¿es bueno tener a alguien que esté en tu mismo campo? pues para mí sí yo creo que cada quien habla como como le ve en la feria ¿no? y para mí ha sido maravilloso poder compartir con mi pareja ese gusto por la carrera tener como esa sensibilidad especial aunque yo sé que es difícil y vamos siempre hay que que estar como muy dispuesto y muy abierto y tener como un código un código de respeto un código de amor y poner reglas ¿no? y eso es básico para que se pueda dar un buen entendimiento y por qué no mucho amor porque tú dices que Fernando es tu karma que Columbo es tu karma no sé si él es mi karma o yo soy su karma pero es una cosa karmática definitivamente no es es un excelente compañero alguien que yo quiero muchísimo y es es muy divertido trabajar con él pero ahí nos vamos persiguiendo tengo algo muy muy interesante aquí dice le dijiste a mi productora en la preentrevista existe una línea muy delicada entre ser amable y establecer tus límites con la prensa sí fíjate que a mí nunca me había tocado vivir una experiencia así de con el embarazo este fue un tema muy delicado porque era muy importante guardar esa ilusión para la gente guardar esa esa imagen y la prensa con la prensa hay prensa que con la que no puedes este y cuál era entenderte cuál era el rollo ellos lo que querían era retratarte la panza sí claro y ellos lo que les surgiera sacar una nota fuera como fuera sin saber todavía si yo seguí en la novela si no seguí en la novela sacaban datos que vamos que yo ni sabía todavía antes de yo enterarme del sexo del bebé ellos ya daban por hecho el nombre todo y bueno es ese tipo de prensa con la que yo creo que todos hemos este tenido que lidiar en algún momento y bueno ahora me tocó a mí y fue muy difícil porque ¿qué te pareció? ¿vale la pena ser famosa? es difícil yo creo que la gente cree que que es maravilloso y todo es todo es color de rosa pero también tiene su lado de dificultad en la que hay una intimidad que tienes que guardar por salud mental ¿no? y cuando la gente se quiere meter a fuerzas y meter a fuerzas y me tocó que que convirtieran algo bien bonito como es un embarazo algo una bendición en algo que que lo está ocultando y no quiere dar o sea tú nunca ocultaste tu embarazo claro que no claro que no es fui la mujer más feliz desde el día que me enteré ok tú empezaste a trabajar en televisión por casualidad en Santo Domingo así es aquí tengo mis notas que tú te fuiste a un casting a un comercial sí y quedaste no en el comercial o sea hice un casting pero en un comercial yo soy arquitecto yo ejercía mi carrera eso digo yo se metió en el rollo porque le dio la gana no se lo acuerda mi papá porque me pagaron la carrera y después después que me pagaron la carrera yo me dijo ahora quiero ser artista ¿no? entonces hice un casting y por casualidad de la vida este después me invitaron a hacer extra a hacer un extra en una obra musical Luis porque necesitaban rubitos ojos azules entonces el segundo día de yo estar en la obra que yo iba a hacer un extra se sale el protagonista y el coprotagónico lo pasan a ser protagónico y yo estar el segundo día me dicen que si quiero ser el coprotagónico sin tener ningún tipo de experiencia entonces fue un viaje maravilloso que empezó hace poco más de 10 años y que no he parado y que me ha dado grandes satisfacciones ok hablando claro tú en ese momento no sabías que tú cantabas no ni mi mamá ni mi papá nadie sabía que el hombre cantaba y le han dado el coprotagónico de un musical sí así es ¿cuánta hambre pasaste en México cuando decidiste irte a México a estudiar al CEA y no tenías trabajo al principio? yo no sé si tus padres saben ¿de qué tamaño fue el hambre? ¿no conseguías ningún trabajo? después de tres años yo me gradué del CEA después de tres años y medio yo no conseguía trabajo y yo compré un boleto aéreo para regresarme para Miami ya me había regresado para acá y ya había entregado mi departamento porque no salía nada no salía nada y yo decía Dios mío me voy a tener que regresar a Dominicana no me voy a regresar a Dominicana porque me voy a sentir frustrado voy a hacer una parada en Miami primero y ahí vino la oportunidad que me cambió la vida que fue me llamaron para hacer cabareta así tan mágico y tan sorpresivo como mi primer musical ¿tú naciste en New York? estaba vivía ahí en ese momento porque mis padres duraron una temporada ya pero yo soy 100% dominicano soy un plátano tengo merengue y rompo las venas los padres tienen micrófono los padres no tienen micrófono ustedes están bravos con él porque eres artista ahora ya no es arquitecto la única palabra que pudimos decirle humildemente que sí que contaba con nuestro apoyo y con todo nuestro cariño para que él se realizara como ser humano y que y que emprendiera ese vuelo que él quería realizar y creo que no nos arrepentimos de haberlo apoyado le dio bien al niño mira está llorando me gusta que llore papá como como le cayó vamos a hablar claro aquí como le cae al papá el 20 va a México con un grupo de jóvenes a ver lo que era Televisa y ahí le invitan entonces me dice mira ahora voy a tener que volver digo no hay problema te vamos a apoyar cuenta con nosotros vino con un sombrero mexicano con una bota y yo que lamentablemente así como ustedes son guajiros yo soy campesino y siempre han mirado la guaracha pero también la ranchera los sombreros son mi hobby favorito y la bota también y cuando él viene me trae un sombrero pues te vas para México lo compre con un sombrero y una bota que horror que horror oigan lo que dice el hijo lo compre con un sombrero y una bota que horror gracias gracias Cristina por regalarme este momento de de tanta amor infinito mis padres son grandes personas grandes pilares en mi vida y y bueno tenerlos aquí que que digan unas palabras pues me dieran de mucho cariño que bonito y te quiero agradecer también que invitaste al presidente de mi club de fans a Roberto Palazuelos que está aquí yo no puedo vivir sin Roberto Palazuelos ya no puedo pero él sabe que tú dijiste que cuando tú fueras grande tú querías ser como Fernando Colunga si, si, si porque ¿viste? es que para él dijo una gran verdad que en la novela también se acostó con muchísimas personas pero yo quiero que ustedes recuerden que él estaba preso él tenía muchos compañeros en la cárcel también ¿para qué te cuento? cuidado, ojo y cuidado a continuación vamos a conocer quién era más bromista Lucero Fernando Rogelio Guerra la señora Silvia a quien no tengo el placer de conocer y hasta dónde se atrevieron a llegar regresamos con eso hoy en el show de Cristina y en exclusiva el elenco de la telenovela Mañana es para siempre nos acompañan Guillermo Capetillo Dominica Paleta Roberto Palazuelos Arles Terán Carlos de la Mota con su perro Marisol del Olmo y ahora quiero traer a otros dos personajes claves de la trama ellos eran los mejores amigos de Franco Santoro recibamos con un fuerte aplauso al matrimonio de Jacinto y Margarita interpretados por los actores Alejandro Ruiz y García Álcaraz Álcaraz al señor de la Mota bueno ya más visto no se puede el señor de la Mota ¿dónde me quedo? ¿dónde me quedo? ¿dónde me quedo? ¿dónde me quedo? aquí 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 no así me gusta que se peleen por mí qué horror eso qué fue ¿por qué? las mujeres se pelean por ti así siempre mi mujer allá atrás lo hubieras visto me estaba pegando no se fue la convivencia está cada vez más difícil por eso ya me divorcié de él qué triste pero los problemas matrimoniales nos están llevando a una situación que no podemos ustedes también han tenido y me corrigen si meto la pata porque es muy usual en mí ustedes también han tenido novelas que son hermanos novelas que son esposos ¿esos eran ustedes? bueno lo que pasa es que él fue hijo de mi mamá mi mamá también es actriz entonces este fue hijo de mi mamá hace mucho tiempo en una novela y nos topábamos en Televisa y nos decíamos hermanitos y ahora somos bueno ya dos veces somos esposos ¿verdad? no bueno después trabajamos en una novela que se llamó Juan Gerendón de amantes gracias por supuesto hacia uno de los personajes centrales a mí me invitan a entrar a aquella novela y bueno me tocó como amante y bueno después viene esta novela que para ambos fue muy importante mañana es para siempre fue muy padre ¿y por qué crees que quedaste con este personaje particular? creo que que tenemos ciertos estereotipos vamos entonces a mí siempre me han tocado creo que tengo la capacidad para ser cualquier otro tipo de personaje pero tengo un tipo muy mexicano entonces ¿y eso que quiere decir? que encajo muy bien dentro de los personajes de campo encajo muy bien dentro del personaje mexicano noble ¿tú tienes cara de noble? ay no hay cara de noble yo nunca había oído a nadie en 20 años decirme en mi cara es que yo tengo cara de noble esta es mi primera vez esta es mi primera vez esta es mi primera vez no tiene delicadeza ninguna tú cuando te tocó esta novela estaba recién paridita ay si tenía dos meses mi bebé pero fue la torta que traía bajo el brazo mi bebé cuenta cuenta ha sido una novela maravillosa una experiencia padrísima y creo que es una de las novelas más importantes que tengo en mi carrera y si yo digo que es la torta que traía bajo el brazo un baguetón así grandote dice que cuando llegaste a ver al productor le dijiste pero estoy como una ballena pero estaba como una ballena ¿verdad? ¿qué te dijo él? ¿qué te dijo él? como caftán así enorme yo iba a decirle que gracias que no podía porque yo venía de hacer Juan Querendón con unos trajes así minifalditas sin hermosa y yo me fui con un caftán así de decirle Nick gracias pero estoy un poco redondita entonces me dijo ey espérame yo no quiero a Yadira Cachón me dijo yo quiero a la actriz pues te dicen eso dices ok ¿dónde firmo Nick? anécdotas oh a ver bueno la que se puedan poner en televisión es que se había y aparte se sentaron junto a mí y aparte no es que fue muy chistoso fíjate yo no conocía a Marisol porque se puso tan colorado con la cara de noble que tiene no es que espérate te lo juro que no sabes que pena me dio a mí yo no conocía a Marisol estábamos en una locación y de repente pues ahora es la hora de la comida es el padre por favor todos con un respeto los estoy oyendo a todos y de todos oigo sus comentarios entonces de repente es la hora de la comida nos sentamos se sienta a Fernando con lo que enfrente de mí se sienta a Dacia a un lado ay que latoso es ese hombre si que viene Marisol estaba el director viene Marisol a sentarse pero Marisol venía con un plato de lechuga entonces Dacia le dice allá está mira yo estoy viendo estoy viendo a Fernando y desde acá me está amenazando desde allá empiezo a sentir las presiones ya lo intimidó ya lo va a contar bien pero déjame irresistiblemente es que es difícil estar viendo un monitor allá afuera y ver que es noble bueno lindo pero que lo compre quien no lo conozca o sea no espérate es lioso problemático crea conflicto entre los compañeros amarra navajas exacto amarra navajas pero déjame platicar y luego resulta que además tiene tipo mexicano Pedro Infante o sea que nosotros somos que como australianos Pedro Infante no amor entonces espérame pero déjame contar eso y además sigue corriendo porque ya vi que además ya vas a decir que soy yo lo voy a embarrar ahí va la embarrada embarra embarra va la embarrada de Fernando Coluga entonces viene viene Marisol se sienta y Dacia se le ocurre decir ay Marisol estás a dieta ¿verdad? no Dacia no dijo nada Dacia dijo estás a dieta Dacia dijo estás a dieta se sienta Marisol y Fernando Volteve a Marisol a ver vamos a poner en consideración algo ¿qué pasa si un caballero está sentado en una mesa platicando con un compañero viene una compañera se sienta saca su ensalada y el compañero se le queda viendo y le dice estás a dieta ¿verdad? no se lo dice por delgada ¿verdad? eso no es verdad ¿por qué se pone rojo? eres un salvaje pero tú tú lo que dijiste en serio en serio tú lo que dijiste recuérdalo por favor no lo estoy recuérdando llega o sea primero da se agarra y dice ¿qué pasa? estás a dieta ¿verdad? yo no me quedé callado ¿por qué? se sienta se sienta Marisol y Fernando le dice tú no sabes la cara que acaba de hacer Alejandro no le dijo así ¿verdad? en televisión no puedo decir las palabras que el señor Coluga usó claro le dije este tipo acaba de hacer acaba de hacer ¿verdad? ¿cuándo comprens que se asaltará bien? pero claro que no pero es noble pero es noble y es bueno y muy mexicano ya no lo arregle ya no lo arregle que no se vaya que se siente que se siente no de verdad también quiero decir una cosa es en serio después de te la vas toqueteando me vale la vas toqueteando en la próxima novela tengo un contrato para toquetearlo que está estipulado en donde yo puedo decirle mi querido Fer darle la mano y darle un abrazo abrazarme ¿qué es esto? déjame ser el primer porque yo no estoy haciendo nada no 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 eso porque tú no sabes tú no sabes no ni que sepa ya siéntate ándale acaba de haber descubierto la profunda admiración que tiene el señor Luis al señor Luis pero la verdad es que ha sido muy chistoso porque de verdad Fernando yo vivo preocupado Fernando es verdad que a ti te pisó un caballo el dedo que te lo desmarañó y que a Fernando le encantó la idea pero la pisoteada del dedo en realidad yo nunca lo había que decir pero fue por culpa de Fernando claro fui y le dije el caballo pisa al hombre mexicano ¿no? claro al hombre noble busca quien es el noble y písalo el hombre noble el hombre el hombre noble ya no 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 ya vuelve ya vuelve que regrese no no sabes no sabes de verdad estoy ahogada de la risa ok déjame decirte Cristina de verdad yo te dejo lo que tú quieras a ver mi amor bueno muy agradecido esta era una novela tan exitosa como Mañana es para siempre gracias puedo besar a Fernando cuando quiera mi siguiente invitada dice que para ser Gardenia tuvo que defenderse de su imagen sexy pero que no le importó porque luchaba por el amor de Santorito otra novia señores yo creo que aquí Colunga batró el récord vamos a dar la bienvenida a la actriz Aleida Núñez adelante Aleida muy bien muy bien muy bien muy bien como está mira que sexy gracias mi amor dice Capetino si gracias ok que tal hacer esa novela sin que te dejen enseñar tus cositas antes que nada quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes que son un público maravilloso contigo Cristina de verdad que sí y gracias gracias por su apoyo y por su confianza en Mañanas para Siempre gracias a ustedes pues se ha logrado todo esto y Cristina pues si fue un reto para mí realmente importante porque creo que era un personaje que cuando Nicandro me lo propuso si de repente como actriz tienes que estar consciente de lo que significa un personaje desde su forma de caminar su psicología su forma de vestirse su forma de actuar ante los demás personajes y si cuando no te quitas el ego cuando no te quitas la vanidad a un lado es difícil que tú puedas lograr hacer un personaje así porque normalmente las actrices pues todas quieren salir bonitas bien peinadas muy guapas pero es difícil hacer un personaje en el que no sales con nada de maquillaje con ropa realmente este normal humilde ahora si que como una chava trabajadora y bueno lo hice gardenia ahí está la tremenda gardenia que como le insistí al santorito verdad no se daba por vencida la mujer ¿tú le dedicaste una canción a santorito? no hombre le dedicaba todo Cristina que está bien guapo verdad bueno gardenia gardenia sí le dediqué una canción Cristina y es un tema de amor que le dedica a gardenia pues a nada menos que a santorito ya sabes ay uy bueno en lo personal yo fue un proyecto que disfruté mucho que creo que me dio muchísimo y estoy muy agradecida con el público porque de verdad que he sentido mucho cariño a pesar de que gardenia era su tremenda chismosa verdad con todo pero es que las mujeres hacemos todo por amor la verdad si o no chau mañana es para siempre eso y mal mañana es para siempre tuvo un final diferente porque no solo los villanos tuvieron su merecido sino que como dijo Fernando en el último programa que hicimos todas las historias tuvieron su cierre con eso venimos ustedes todos saben que para que una orquesta toque a la perfección tiene que tener un conductor que la dirija y lo mismo pasa con las telenovelas por eso me enorgullezco al presentarles al señor Nicandro Díaz productor de mañana para siempre para quien pido un fuerte aplauso no te asustes no te asustes es que no esperaba esto estos son tuyos y estos son míos está bien bienvenido por favor super bienvenido muchas gracias Cristina ¿cómo te sientes de que tanta gente te eche tantas flores? no bueno pues la verdad es que no me esperaba esto no soy una persona que esté buscando regularmente ni las cámaras ni las entrevistas y quise venir aquí por lo importante que es tu programa y porque también y porque también a veces tenemos que darnos nosotros la oportunidad de comunicarnos con el público no nada más a través de la telenovela yo creo que el público tiene derecho a conocer como pensamos un poquito más allá de lo profesional también y bueno desde luego por estar con mis compañeros que a la gran mayoría los quiero desde hace muchos años somos amigos gracias no me esperaba para nada ese recibimiento hasta me faltó la respiración no me lo maten no me lo maten que esto no sea todos los días tú empezaste tengo aquí hace 11 años haciendo novelas infantiles hiciste destilando amor y esta y esta fue una novela que causó mucha impresión porque todo el mundo estaba al revés de lo que siempre es incluyendo a ti bueno soy de la idea de que debemos tomar algún riesgo no muchos ¿cuáles son los riesgos con esta telenovela o cuáles fueron de entrada en su más pura esencia era una telenovela que no se podía manifestar el amor en toda su plenitud porque si se hacía así bueno en principio se acababa la telenovela entonces ya de entrada ese es un riesgo no considero un riesgo a Lucero que fuera de villana porque Lucero antes que nada es una gran actriz afortunadamente hizo un trabajo extraordinario y desde luego mis compañeros también y los que no están aquí también y bueno pues cuando logramos conjuntar un equipo importante profesional comprometido pues las cosas salen bien yo quisiera aprovechar esta oportunidad que este pie que tú me has dado para decir que los que no están aquí no es porque no fueron invitados digo esto como una indirecta para el que tiene el perro en la cabeza porque en la última novela se puso bravo y dijo pero si todo el mundo yo hice un papel buenísimo a mí no me invitaron no me invitaron es que hay veces que no nos caben en el set pero yo lavo coches y barro y trapeo sí sabemos sabemos eso todo eso trae en la cabeza claro te sorprende que la gente esté feliz con tu trabajo y que tus actores te respeten tanto ni Palazuelos está hablando que ya es difícil bueno no la verdad es que no le hemos dado whisky pero no está hablando jugamos mucho no pienses que se le quiere no pienses que se le quiere es cuate no suelo ser tener una actitud tan seria quizás ahorita porque está el público y todo me ves un poco más formal pero jugamos mucho claro dentro del respeto pero nos divertimos mucho fíjate que una de las cosas que yo veo diferente en Nick por ejemplo Nick está desde muy temprano en el foro cosa que es raro que productores bajen tanto tiempo al foro él está en el foro y está checando el vasito y está checando el maquillaje y está checando todo y está hablando con la gente y está ahí o sea nosotros lo veíamos mucho ahí muchas veces otros productores los ves en la oficina y te ven ellos a través de sus monitores hacer citas y así pero Nick Nick está abajo y aparte cuando no está abajo tiene un doble en el foro también tiene un doble en serio hay un técnico que es idéntico a Nick de hecho hasta se pone celoso Nick porque es un poco más guapo que Nick hay un técnico igualito entonces yo de repente lo contesto señor productor buenos días si señor como no como no lo que tú no sabes es que era él el que veías temprano después que te inventaste todo esto tan original y que esto se estiró hasta 320 capítulos que es próximo para Nick que vas a hacer ahora en este negocio te valoran mucho por lo último que hiciste entonces pudiste haber tenido algún acierto anteriormente pero si lo que haces ahora no funciona no es adecuado pues ya se había tardado en meter la pata o sea como quiera no difícilmente la libras entonces hay que dejarnos de eso y empezar a trabajar profundamente en lo que vamos a hacer y obtener una buena historia que es lo más importante porque pues de esa historia vamos agarrados todos los que estamos aquí bueno yo te voy a recomendar a un pariente mío está bien y su sueño es ir a trabajar contigo a México se llama Fernando Colunga pero bueno él ya está ya es es un pariente pero que deje sus fotos y le hablamos pero si no puedo no puedo hacer nada no puedo hacer nada si no hace casting no ven y pide el trabajo pídelo casting él te quiere para su próxima novela después de toda la promoción que ya le hice no puede decir que no ya puse de acuerdo a todos todo el mundo dijo lo que quedamos que es un gran productor que es nuestro cuate que juega con nosotros ya la estabas regando para los suelos con lo del técnico es que no no arreglamos que te estoy diciendo que le cortes lo que pasa es que no arreglamos lo de la lana bien hermano entonces ahorita te estaba yo viendo no es tan formal es es un tipo que es yo creo y no me dejarán mentir ninguno de ustedes que no lo vemos como el productor creo que lo vemos como un compañero más y además si si podemos platicar o podemos cotorrear ahí está él con nosotros para divertir ay eso es super bonito él sabe escuchar el buen amigo bueno gracias hijo a pesar ahora en este momento después que ya está saliendo en televisión prepárate para el precio de la fama por la calle lo único malo es que no tienes mucho tipo mexicano no no ni de noble ni de noble no tiene cara de noble y además estoy seguro que no vas en la próxima novela tú vamos a debatir qué precio tiene la fama al regresar nuestros invitados nos dirán si les gusta pasar desapercibidos cuando salen a la calle o si prefieren ser reconocidos aunque esto cause que los paparazzis les caigan detrás y les hagan la vida cuadritos volvemos enseguida y esta noche en exclusiva en el show de Cristina los protagonistas de la telenovela mañana es para siempre y también su productor el señor Nicandro Díaz quien se anotó un gol un gran triunfo con el arrollador éxito de esta telenovela estábamos estábamos hablando de la fama y hay una cosa que yo he notado que es muy simpática con la gente que viene a este show durante todos los 20 años todo el mundo dice que le cae mal que lo mortifiquen en sus momentos privados que le cae mal la fama que eso es muy desagradable que hay su sitio y su lugar para todo etcétera etcétera pero si van a la calle y reconocen a otro que está al lado y no lo reconocen a él o a ella uy 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 que onda con la fama porque he oído durante todo el programa todo el mundo decir bueno esto es un arma de doble filo esto me gusta esto no me gusta que onda yo creo que la fama definitivamente es un arma de doble filo pero yo creo que todos los actores cuando estamos empezando la buscamos y cuando ya la tienes empiezas a decir te ahogas porque es un poco incómoda por ejemplo el hecho de que vayas a un restaurante aunque no te pidan autógrafo o demás pero el hecho de que te estén analizando como comes como todo el hecho de que de repente quieras andar fachoso en pants como antes hacer cosas que o que tengas un mal día y que quieras estar tranquilo pero también vuelves a lo mismo es también cuando no tienes el reconocimiento como que sientes así entonces yo creo que es como como una como una adicción yo siempre prefiero perderme entre la gente definitivamente pero siempre ¿cuál se viste así para perderse? no sé ya lo veo siempre si porque así ¿dónde está la de azul? mira mi amor gracias papo yo creo que hay momentos yo creo que hay momentos en los que a uno le da mucho gusto sobre todo el público no hablo de la prensa ni los paparazzis que a mí eso sí no me gusta nada pero sí creo que es bien bonito que te reconozcan tu trabajo que se acerquen con respeto con cariño pero no cuando estás así como a punto de comer y entonces que se te siempre hay momentos y también es bien padre que la gente entienda que a veces no estamos de humor que a veces estás en el aeropuerto desvelada me acaba de pasar estuvo cerrado el aeropuerto de México 10 horas en una sala ya no podíamos más claro ahí que te estén pidiendo una foto no se te antoja y hay que respetar eso ¿no? a veces estamos desvelados a veces estamos de mal humor o a veces ¿no? bueno pues también yo entiendo como público que de pronto es la única oportunidad que tienes en tu vida de ver a Fernando Colunga y ahora lo ataco el condenado o sea yo también ok no bueno ya le dio permiso ¿eh? no, no, no Palazuelos tú tuviste una no, bueno pero finalmente uno se debe a su público bueno quieras que no a eso te dedicas y si no tú hubieras sido arquitecto este no, estoy de acuerdo porque hoy en día los arquitectos los doctores pero la prensa es otra cosa todos los profesionales tienen relacionista público y mientras más conocido tú seas más tú cobras por tu trabajo en cualquier campo por desgracia en los medios y además ha sido mundial ya no se habla del trabajo de la gente sino en realidad se busca mucho el chisme se busca la 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 nota amarilla y eso es tú mismo tú ¿quién? Roberto tú eres la tú eres la única persona que yo conozco que ha ganado una demanda contra un paparazzi o fue un periodista eso fue contra una revista contra una revista ok al paparazzi le dimos unos tecos está muy bien ok fíjate lo que pasa tú te encuentras en un lugar y de pronto se te acerca un paparazzi un fotógrafo por atrás tú no lo estás viendo ¿qué tú te piensas? que te van a saltar ¿qué pasó? no, eso fue en la cárcel en la cárcel te voy a decir lo del paparazzi es muy reciente estábamos en estábamos en la novela pero ahí fue un modus operandi más raro porque eran cuatro entonces de repente en México estamos viviendo cierta inseguridad y de repente ves un tipo radiándose con el otro y con un portafolio entonces ya no sabes si es gente que está levantando logística de tus movimientos y todo y demás aparte el restaurante donde pasó era abajo de mi casa y cuando le dijimos oye a ver ven identifícate se echó a correr y pues ya corrió y pues ni modo entonces lo mejor es mantenerte en la línea fuiste tú que me dijiste eso con el respeto sí, claro esa versión yo la conozco Colunga les avienta la moto así por eso le dicen Colungator Colungator tú cállate que tú vas a ser político sí, pero digo 2004 lo conozco hace 20 tantos años lo que nos faltan unos cuantos años y vamos todos a México a votar por él porque hace falta enseguida regresamos con más de los actores de esta exitosa telenovela ya volvemos en mañana para siempre hubo de todo hubo misterio hubo intrigas romance y hasta temblores de tierra que más se puede pedir verdad bueno yo lo que quisiera pedir es que hubiera venido Lucero y hubiera venido la protagonista de la novela me quedé coja porque siempre tenemos al elenco completo y él se quedó violado muchachas ¿qué pasó? ya confiésate ¿te violaron o no? la verdad el elenco sabemos que sí ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a él en la cárcel? tú eres el único que lo sabes cuando lo metieron preso hace rato mencionaron que todo se dejó claro pero hay cosas que 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 no conviene tampoco ser tan deliberado en aclaraciones ¿no? y algo así ya de por sí el el mundo es tan complicado como para una telenovela cargarle la mano en ese sentido a alguno de los personajes entonces se deja entrever efectivamente que pues es una manera de que el personaje reciba su su castigo ¿no? que reciba su castigo lo que le guste me salvé ¿qué pasó? señoras y señores esta gente todos se merecen un gran aplauso el gran éxito de la novela y me voy a ir antes que palazuelo la riegue y nos tengamos que ir en otra nota como siempre les digo aquí aquí tienen su casa por favor no dejen que pasen 11 años 16 años mira ¿cuántos años? 10, 11 por favor vénganme a ver ¿ok? que ya me queda pocos años los quiero mucho gracias por haber venido hoy hacía rato que estaba yo tratando de traerte y nada novela deliciosa a todos en sus casas gracias por haberse la gozado un besito a todos en sus casas gracias por haberse la gozado gracias por haberse la gozado gracias por haberse la gozado